Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy quiero presentarte cuatro diferentes y nuevos modelos de altavoces portátiles, los cuales están cargados de una excelente potencia de sonido envolvente, de una gran autonomía, de funcionalidades increíbles y de una resistencia asombrosa. Y lo mejor de todo es que su precio es increíblemente económico para brindar estas completas prestaciones que de seguro te dejarán asombrado. Te invito a ver y a disfrutar de estos dispositivos de sonido de alta calidad y eficiencia que de seguro valdrá la pena tener con un presupuesto super económico y que los cuales te permitirán gozar de un gran rendimiento sobresaliente y a su gran durabilidad sin precedentes. No olvides que los enlaces directos de cada uno de estos altavoces Bluetooth te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 4, tenemos el MIFA Wheelbox. Empecemos destacando su potencia de 60 vatios, con el menos del 1% de distorsión y con un volumen más que aceptable de 120 decibelios, adecuado para fiestas al aire libre y en entornos abiertos. Además, tiene la capacidad de proporcionar graves muy completos y delicados, acompañado de tonos altos y medios muy claros. Además, su diseño inclinable de 5 grados hacia arriba proporciona un efecto de sonido cinematográfico. Con el botón de Rick Bugs en la parte superior, podrás encender los graves con tan solo un clic, y que gracias a la tecnología de sobremarcha de subwoofer autodesarrollada, lograrás un aumento del 30% en los graves y un nivel más alto de sonido envolvente. También podrás disfrutar de múltiples anillos de luz RGB duales, los cuales te brindarán cambiar uniformemente y suavemente 6 diferentes tipos de efectos de luz inteligentes, con el fin de que puedas celebrar tu fiesta con una audiovisual colorida y dinámica. La estructura en forma de UV y la cubierta de malla con la que está fabricado este modelo de altavoz, le permite contar con una impermeabilidad y hermetismo de gran eficiencia, que también lo protege del polvo para alcanzar una certificación IP67. Con este modelo de altavoz, contarás también con múltiples sistemas de conectividad, como la tecnología avanzada Bluetooth 5.3, en la cual podrás conectar hasta dos teléfonos al mismo tiempo, con una distancia de conexión de más de 30 metros sin tener interferencias, y una conexión mucho más estable. En cuanto a su autonomía, dispone de una eficiente batería de 10.000 mAh, la cual te brindará hasta 24 horas de reproducción, y la función de banco de energía para que puedas cargar teléfonos y otros dispositivos inteligentes. El precio de este modelo de altavoz inalámbrico es de tan solo 110 dólares a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos al Blitzwolf BW-WA3 Pro. Comencemos mencionando la gran potencia de 120 vatios, los cuales te ofrecerá un gran sonido estéreo, con graves muy ricos, medios ajustados y agudos muy nítidos. De igual manera, equipa un efecto de sonido envolvente de 360 grados, permitiendo así, disfrutar de un extraordinario sonido potente de alta fidelidad. Gracias a los controladores cuádruples y a los diafragmas de graves profundos, tendrás un sonido con agudos mucho más nítidos, con graves profundos y contundentes, con una claridad excepcional y con cero distorsiones. También podrás contar con tres modos de ecualización EQ, entre los cuales podrás cambiar entre los modos bajo-pesado, vocal y modo 3D. Solo tendrás que presionar el botón EQ en la parte superior, para que puedas satisfacer tus diferentes modos de sonido musical. Este modelo de altavoz portátil, no solo destaca por su gran potencia de sonido de alta calidad, sino que también lo complementa una gran batería de larga duración, de 16.000 mAh por hora, la cual te dará el tiempo más que suficiente para cualquier actividad al aire libre. Sus diferentes puertos y sistemas de conexión, también complementan de manera adecuada a este parlante de sonido portátil, entre las cuales podrás contar con conexión Bluetooth 5.0, una conexión para cable auxiliar de 3.5 milímetros, ranura para tarjeta TF, un puerto USB y tipo C. De esta manera, tendrás disponibles diferentes opciones de conectividad, para disfrutar de las prestaciones de este increíble altavoz. También podrás disfrutar de un espectacular juego de luces, con efectos dinámicos, que te brindan un increíble ambiente perfecto por la noche. De igual manera, cuenta con una estructura súper resistente, a prueba de agua, fuertes golpes y el polvo, por lo que no tendrás que preocuparte por las diferentes condiciones, en las que puedas encontrarte para disfrutar tranquilamente. El precio de este potente altavoz portátil, es de tan solo 105 dólares a día de hoy, un precio más que económico, que no sacrifica en lo absoluto, en su gran potencia de sonido y durabilidad. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 2, tenemos al Hopestar A60. Este parlante inalámbrico, está configurado con una combinación competente de parlantes y amplificadores incorporados, de tal manera que resuelve honestamente, todo el rango de potencia disponible de 100 vatios, sin caer en ninguna distorsión. Este modelo de Hopestar A60, también nos ofrece unos graves increíblemente profundos y claros, combinados con una dinámica sorprendente. Su estructura está hecha de plástico duradero, con revestimiento Soft Touch. La parte frontal y los altavoces integrados, están protegidos de manera confiable, por una tela sintética. Además, los botones de control por su parte, están recubiertos de goma, y se presionan con un clic distintivo. Cabe destacar también, que este altavoz está diseñado a prueba de agua, fuertes golpes y al polvo. En la parte trasera, el parlante cuenta con conectores USB, micro USB, tarjeta TF y cable auxiliar de 3.5 milímetros, ocultos por un protector sellado. Además, nos brinda una conectividad Bluetooth 5.1, y la función de conectar de forma inalámbrica, dos altavoces del mismo modelo, a un teléfono móvil. En cuanto a su autonomía, dispone de una increíble batería incorporada, de 15.000 miliamperios por hora, la cual te otorgará hasta 24 horas de reproducción, a un volumen moderado, y que también la podrás utilizar fácilmente, para cargar otros dispositivos inteligentes. No cabe duda que estamos ante un excelente altavoz portátil, el cual crea un sonido realista y detallado, capturando todos los matices de las composiciones musicales, de forma increíble, y que gracias a sus dos radiadores pasivos a los lados, complementa el ya excelente sonido, con volumen adicional y graves profundos. El precio de este modelo de potente altavoz Bluetooth, es de tan solo 152 dólares a día de hoy, un precio más que justo y asequible, teniendo en cuenta su gran rendimiento y durabilidad. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 1, se lo ha ganado el ex-dobo King Max, un espectacular altavoz, equipado con una potencia de 140 vatios, de los cuales genera un increíble sonido nítido y envolvente, que llenará cualquier espacio. A esta potencia, la acompañan unos graves profundos, y agudos perfectamente claros, los cuales te permitirán disfrutar de tus canciones favoritas, como nunca antes. No cabe duda que es la opción perfecta, para aquellos que buscan una experiencia de audio de alta calidad. En cuanto a conectividad, cuenta con múltiples opciones de conexión, incluyendo Bluetooth 5.2, USB, tarjeta TF, y entrada auxiliar de 3.5 milímetros. Además, puedes conectar fácilmente tu teléfono, tablet, u otros dispositivos, para reproducir música de manera inalámbrica, o a través de cables. De esta manera, tendrás diferentes opciones, para disfrutar desde cualquier conectividad, con otros dispositivos inteligentes. Este potente altavoz, incluye dos micrófonos inalámbricos, lo que permite a tus invitados, cantar sus canciones favoritas, y competir en un duelo de karaoke. En cuanto a su estructura, está diseñado pensando en la movilidad y la durabilidad. Con su asa integrada, y su resistente estructura, podrás llevarlo fácilmente a cualquier lugar, haciéndolo perfecto para acampadas, fiestas en la playa, y mucho más. Su estructura también es resistente al agua, con una certificación IPX5, la cual garantiza que la música no se detenga, incluso si se encuentra con algunas salpicaduras, o lluvia ligera. En cuanto a su autonomía, dispone de una potente y gran batería, de 24.000 mAh, la cual te permitirá disfrutar, de hasta 12 horas ininterrumpidas de música, sin tener que preocuparte, por quedarte sin energía, en medio de la fiesta. En resumen, te puedo decir que es un altavoz portátil, ideal para aquellos que buscan una experiencia de audio envolvente, y funcionalidades adicionales, como la función de karaoke. Su diseño portátil y resistente, junto con su impresionante batería de larga duración, garantizan que siempre estará listo, para animar cualquier evento, con la mejor música. El precio de este modelo de potente altavoz, te dejará asombrado o asombrada, ya que tan solo tiene un precio de 116 dólares, con descuento incluido a día de hoy. Un precio más que increíble, teniendo en cuenta su gran potencia de sonido, autonomía y durabilidad. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.